No vale la pena andar por andar Que es mejor caminar para ir creciendo 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 Mirarme dentro y comprender Que tus ojos son mi sol Que tu piel es mi piel Que todo lo que anegó es media hora Que de no ser por bajarse En tu sonrisa me baño Soy parte de tu ser Estamos felices No vale la pena andar por andar El nuevo camino va creciendo Poquito a poco entendiendo Que no vale la pena andar por andar